Muy buenas a todos, ¿tenéis en vuestra cocina una salida de humos en un sitio raro que veis que os va a condicionar el diseño de la cocina? Pues mirad, mirad, en este caso la salida de humos estaba ahí. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Colocar la campana aquí. ¿Y cómo hemos conseguido hacer esto? Pues os voy a contar, mirad, muy sencillo. Al final el diseño es el que manda, es decir, la campana tiene que ir colocada donde nosotros creamos que queda mejor y va a ser más útil para vosotros. Por tanto, no os preocupéis por la salida de humos. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hemos hecho va por encima, en este caso el tubo va por encima de este mueble, de este mueble, y aquí hemos tirado una balda campana hasta aquí, que es donde sale el tubo de la campana, y ahí conecta. Pues bien, una vez hecho eso, ya hemos solucionado el problema, ya tenemos la campana presidiendo la cocina. Pues ahora hay que rematar la faena. ¿Cómo se remata? Haciendo un cajón para que quede todo perfectamente tapado y tú no veas el tubo blanco en ningún momento, y además con este cajón conseguimos otra función, que es que al quedar todo cerrado no tienes ningún cúmulo de... o sea, no tienes ningún resquicio donde se te acumula la suciedad, etcétera. Porque imaginaos, su vida limpia ahí arriba, menuda lata es. Así que, y eso es un problema solucional. Mirad que fácil, que la salida está allí, pues yo coloco la campana aquí, hago un cajón, lo cierro al techo, nos llamáis, y listo. Hasta el próximo vídeo.